Vienen los carnavales, atención, y con ella viene el alquiler de casas. Pero mucha gente llega a la casa y dice, pero esto no fue lo que yo calquilé. Don Vladimir Rodríguez, Policía Nacional, bienvenido. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que le da la Policía Nacional de llegar a sus seguidores, a sus radioescuchas, a sus televidentes. Pues, bueno, sí, se acercan los carnavales y las personas muchas quieren ir a pasar un rato agradable con su familia, al interior del país, quieren alquilar cabañas, casas de playa, incluso compran algunos paquetes o servicios vacacionales dentro del país. Y, bueno, lastimosamente no se toman las medidas de precaución adecuadas y al final, en muchos casos, terminan siendo víctimas de estafadores que utilizan las plataformas de redes sociales o plataformas web falsas para abordar a las víctimas y de esta manera lograr que le hagan un depósito de dinero por el servicio o por el alquiler de la cabaña sin ser esto real. Y las personas cuando llegan al lugar o cuando van a reclamar su servicio, entonces se dan cuenta de que han sido estafados. Bueno, la pregunta, obviamente, Mayor González, es, ¿a dónde pongo la queja, uno? ¿Y cómo puedo corroborar que lo que me están alquilando es lo que yo estoy, lo que vi en una foto o lo que me dijeron, no, al lado del parque? Y al lado del parque, tal vez, en vez de las tablas, en el parque de Santo Domingo. Es decir, aquí hay de todo como en botica. Sí, correcto. Bueno, principalmente, las personas que son víctimas de esta modalidad delictiva deben presentarse a la atención primaria del Ministerio Público, interponen la debida denuncia y presentan ahí todas las pruebas que puedan tener a mano, cómo fueron contactados, si hay algún número de teléfono, una cuenta bancaria, una cuenta de red social, un correo electrónico. Todo esto es útil para nosotros para poder identificar a esta persona y presentarla ante la autoridad competente. Ahora, ¿cómo protegernos? Como usted dice, si me dicen que la casa está al lado de un parque, nosotros también podemos utilizar la tecnología a nuestro favor. Hoy en día, por ejemplo, hay aplicaciones como Google Maps que nos permiten ir al lugar sin tener que ir físicamente. Ahí hay una opción con un muñequito de color amarillo que usted coloca dentro del mapa y es como si usted estuviera navegando en el mapa en su vehículo. Usted va recorriendo el mapa de su vehículo y usted observa lo que hay alrededor. Si esta persona le dice que la casa está al lado de un parque, usted puede ir al parque a través de Google Maps y se fija si realmente esta casa está en esa posición que le dicen. Ahora, también un indicativo de que estamos tratando con estafadores que lo presionan de una manera que hace que usted haga un depósito por adelantado. Siempre es una tendencia en este tipo de casos en donde presiona a la víctima para que haga un depósito por adelantado. Le dicen que no, que tiene que hacer un depósito porque si no va a perder la oportunidad de alquilar la casa, que tiene que apartarlo, que siempre con una excusa para que la víctima haga el depósito por adelantado y no pierda la oportunidad. Claro. Entonces, este es un detalle que las personas deben tener muy en cuenta. O sea, si yo te voy a alquilar la casa, cuando yo llegue al lugar que tú dices donde está la casa o la cabaña, tú me entregas la llave de la casa y yo te entrego entonces el dinero del abono o el dinero del alquiler de la casa. Antes no. Es decir, una seña, ¿en qué porcentaje cree usted que debe ser? Sí, 20% o el 10% de seña para que me reserven el lugar. ¿Cuánto cree que debe ser lo estipulado? Bueno, dependiendo del costo que le dicen, porque por lo regular siempre le ponen una oferta atractiva que, por ejemplo, dígale que una casa de cabaña se la alquilen en 75 dólares, 100 dólares, 150 dólares por un fin de semana completo. Ellos le van a pedir, o sea, ellos le van a pedir, ¿qué le puedo decir? O sea, por apartar la cabaña yo le pudiera decir a la persona, para no arriesgar mucho, quizás hasta 50 dólares. Ni siquiera, o sea, si me están diciendo que el alquiler de la cabaña son por 500 dólares o más, ¿por qué arriesgar más dinero? Ya tú sabes que estoy dando 50 dólares de un abono que yo estoy comprometiendo de que yo voy a ir a ese lugar a utilizar la cabaña. Ahora, como digo, estas personas lo presionan de tal manera de que no, que siempre hay otra persona interesada, que si tiene una buena hora va a perder el alquiler, incluso en algunos casos hemos visto que le exigen el pago total del alquiler de la cabaña. Entonces, en este sentido, yo le recomiendo a las personas muy personalmente de que primero no haga ningún tipo de depósito por adelantado, de que se tome las medidas de precaución, de que verifique la información que está recibiendo de la otra persona. Porque, por ejemplo, en algunos casos le dicen, bueno, yo me llamo Carlos Pérez, pero el depósito lo tienes que hacer a Juan González. Entonces, ¿por qué si yo estoy haciendo el negocio con Carlos Pérez, tengo que depositar el dinero a una cuenta que está en nombre de otra persona? Claro. Ya, entonces estos son indicativos que hacen despertar, o deberían despertar en el ciudadano, la sospecha de que posiblemente está tratando con un estafador. Bueno, lo importante, por ejemplo, en los lugares donde va la gente, las tablas, Chitré, la villa, es decir, Benonomé, ¿va a haber fiscalías o un lugar donde poner esta denuncia abierta durante los carnavales? Sí, exacto. Los ministerios públicos, hasta en su primaria, trabajan 24 horas. 24 horas. 24 horas. Ellos, las personas que sean víctimas de estas estafas, pueden presentarse y se ponen su debida denuncia. Bueno, otra cosa importante, ¿qué pasa si cuando yo llego a mi casa que alquilé, me la desbaraten, me las desvalijaron? ¿Qué hago? También es el mismo lugar donde uno debe presentar la denuncia. Sí, exacto. En ese caso, dependiendo del costo del daño, puede presentarse ante el Ministerio Público, entre poner la denuncia, casa de paz. Recuerde que en este tipo de negocio debe haber un contrato firmado entre el cliente y el que ofrece el servicio, ¿no? Para que existan las responsabilidades de cada cual. Bueno, ya saben, es importante lo del contrato. Que mucha gente, pues, palabra, llego, opto y en mi carnaval, disfruto. Chao. Siempre es bueno tener un contrato de por medio. Mayor Vladimir González, ¿alguna otra recomendación que está en el verano? Porque no solamente estamos hablando de que esto ocurre en carnavales, sino que también ocurre casi en los fines de semana. Y ahora en febrero, con el último mes de vacaciones de los muchachos, va a ser el pan nuestro de cada día. Sí, exacto. Bueno, tener mucha precaución de la información que estamos recibiendo a través de lo que es el Internet. Hoy en día estamos viendo que estamos utilizando mucho lo que es la inteligencia artificial, simulando figuras públicas de nuestro país, ofreciendo servicios de inversión, de dinero, otro tipo de negocio en donde tratan de atraer a las personas, ¿verdad? Verificar esta información, buscar fuentes confiables en donde puedan verificar esta información y de esta manera tratar de evitar ser víctimas de este tipo de modalidades delictivas. De igual manera, sabemos que nuestros jóvenes están de vacaciones, están disfrutando su verano. Muchos de ellos utilizan mucho lo que son las tecnologías. Y recomendar a los padres, pues recordarles que deben supervisar las actividades que están desarrollando sus hijos a través de estas plataformas de Internet, a través de las redes sociales, porque también hay muchos delitos que buscan la atención de los menores y en donde hemos visto casos muy graves en donde los jóvenes son víctimas de personas que a través de las redes sociales los presionan de tal manera que incluso en algunos casos, gracias a Dios, no en nuestro país, muchos jóvenes han decidido quitarse la vida porque no soportan la presión del delincuente. Entonces, sí tener mucho cuidado con nuestros jóvenes y bueno, disfrutar de las tecnologías con mucho cuidado y con mucha precaución. Bueno, ya saben, uno, pues hacer la georreferencia del lugar donde usted va a alquilarse. Es decir, entre en Google Earth, dicen, no, esta es la casa, pueden Google Maps. Dos, no dar el abono del 100%. Buscar, negociar un abono que sea complaciente para ambas partes y obviamente si llega y no es lo que usted dijo o si usted pagó por una casa que no existe, pues ir a la policía y ahí le van a mandar a la autoridad competente que está abierta 24 horas. Bueno, así es, don Mayor Vladimir González. Sí, así mismo es, correcto. Bueno, así andamos. Mayor Vladimir González, gracias por esta participación y esta advertencia que ellos viajeros que van al interior del país y sobre todo los que van a alquilar casas en carnavales. Gracias.